hola a todos vamos a ver hoy una review y un boxing de la alfombrilla de kougar speed 2 el modelo l larch el grande podemos ver el embalaje muy estándar viene un muestreo aquí para tocar y ver el tacto aunque bueno yo os aviso que la he sacado y está empaquetada al revés porque es un poquito gorda y le ha decidido dejar aquí un par de horas para que al poner la superficie sea plano por fuera en la caja nos marcan las medidas en este caso al ser la grande es de 45 de largo por 40 de alto 5 milímetros de espesor bastante bastante gruesa nos muestra también de que bueno pues es un material no tóxico ok bueno es como que yo creo que se refiere más al tema de que es eco friendly resistente al agua que puede soltar un poco ridículo pero es importante a la hora del sudor por ejemplo yo vivo en el sur hace muchísimo calor ahora en verano así que el tema de la resistencia al agua puede ser algo bastante bastante interesante y bueno nos muestra quiere que es extra smooth en plan bastante suave así que sin más vamos a ver un poquito lo que tenemos dentro del embalaje no decir mucho hablamos de una alfombrilla esto no es high-tech vale vamos a ver primero la parte anterior bueno pues tiene como veis tiene un diseño en diagonal no sé si lo podéis apreciar bien os lo voy a acercar aquí un poquito de hecho ya parece que está sucia y acaba de salir de la caja pero bueno os enseñaré un poquito el dibujo que tiene bastante de anti deslizante la verdad y esto es lo que os comentaba es que tenemos aquí a ver lo pongo en la cámara tenemos unas líneas verticales bueno al tener tanto grosores en cierto modo normal estos productos pueden estar almacenados en héctor durante meses es normal que al principio cojan ese tipo de formas que yo espero que con las horas o días se vaya remitiendo el diseño muy sencillo en negro símbolo de cougar el modelo del speed estos son los espíritus si no me equivoco los speed anteriores tenían un horroroso panel anterior la parte anterior inferior o trasera llamarlo x en naranja repsol y quedaba me parecía horroroso pero bueno bordes totalmente cosidos como podéis ver aquí os enseño un poquito el grosor también que lo podáis apreciar ahí está la cámara a ver si conseguimos que se porte bien la cámara miren de hecho aquí ya podéis ver mejor el grosor como podéis ver es bastante bastante gruesa y que destacar de la alfombrilla hablamos de que son productos que no cabe destacar muchas cosas pero sí que cuando analizáis el tacto no es lo mismo horizontal que vertical tiene hay como una pequeña mayor resistencia cuando hacemos un paso vertical que cuando lo hacemos horizontal ahora que voy a hacer la prueba os lo comentaré después lo que me ha parecido pero sí que se puede notar un poquito cuando hacemos movimientos horizontales en en el mousepad respecto de cuando los hacemos verticales por ejemplo cuando estoy jugando un juego que necesitáis tener cierto en cómo puede ser un shooter un juego de estrategia un juego de acción tipo lol puede que influya un poquito el tema de esa sensación de cuando hacemos un movimiento largo o rápido mejor dicho de manera horizontal a de cuando lo hacemos de manera vertical de todos modos os daré lo que viene siendo mi opinión personal en cuanto a si yo soy capaz de sacarle esa esa sensación porque aparentemente la gente sí que se lo saca mencionar que a los que esto os parezca muy grande por algún motivo también tenéis la versión de cover speed 2 en tamaño medio que mediría 32 x 27 conservando el mismo grosor y el tamaño pequeño que mediría 26 x 21 con el mismo grosor de 5 milímetros también está las mismas versiones pero en modo control que se supone que bueno pues va perderíamos un pelín más de dpi pero ganaremos un poquito más de precisión ya os adelanto no la tengo aquí no la he probado pero por lo que he estado viendo no hay una gran diferencia compré este modelo para mí porque tenía un gran precio y necesita una alfombrilla relativamente grande para bueno para cubrir movimientos muy largos con el ratón por ejemplo en mi caso para jugar al call of duty bueno y vamos entonces a hablar de la conclusión final de esta alfombilla alfombrilla alfombrilla y vamos a hablar de la conclusión final de esta alfombrilla lo bueno es una excelente alfombrilla por el precio ojo la verdad es que para su tamaño hemos dicho que es muy grande y el grosor también es bastante bastante notable hacen que el hecho de que cueste al alrededor de los 10 euros sea bueno algo por lo que no haya que pensarse si no queremos gastar mucho una alfombrilla respecto de lo que hablamos de ese trazado de costura o de diseño que se nota más se notaba más de manera horizontal que vertical es muy sutil con el ratón si no sois hiper profesionales con el ratón no creo que vayáis a notar un gran problema con esta alfombrilla sí que es muy sutil hay gente que sí que habla en las redes de que se nota un poquito que el movimiento vertical es un pelín más lento pero en general yo no lo pondría como una pega también volvemos a decir que es una alfombrilla de 10 euros ahora vamos a hablar de lo malo que esto puede ser algo de las cosas malas y la principal para mi caso que ha sido es la arruga que trae de fábrica y esto os lo voy a enseñar bueno desde hecho lo podéis ver de aquí veis aquí el hueco vale os lo voy a enseñar mejor veis sobre todo en ese lado izquierdo esa arruga bueno os puedo decir que lo he intentado enrollar de vuelta y dejarlo en la caja para que cogiera un poquito de forma la he enrollado de la manera inversa es decir en vez de enrollarla de manera vertical la enrolla de manera horizontal la he planchado que pasen muchos modelos pero al ser tan gruesa porque os repito que esta alfombrilla es muy muy gruesa el hecho de que sea tan gruesa hace que bueno pues que se genera a veces esta clase de arrugas y que no haya solución o sea si alguien tiene una solución por favor viene a los comentarios y decírmelo porque yo lo he probado absolutamente todo y no hay manera de suavizar esta este pliegue de aquí todo se ha dicho que está en la parte lateral no está en el centro si tuviera el centro sería un problema bastante mayor pero al estar en la parte lateral no le he echado mayor interés en el sentido de decir bueno no pasa nada tampoco os recuerdo es extremadamente barata no podemos pedir un acabado excelente un tamaño gigantesco un grosor maravilloso y pagar 10 euros o sea algo tiene que fallar pero me parece que el fallo que tiene o con uno de los problemas que tiene al menos la que yo he comprado no echa por tierra el hecho de que si queremos una alfombrilla grande porque necesitamos un espacio grande para mover el radar para jugar o para lo que sea y no podemos o no queremos gastar mucho dinero yo creo que es una excelente excelente elección así que nada más sin más espero que os haya gustado el vídeo en ese caso ya sabéis darle un me gusta suscribiros si queréis más contenido del estilo y nada nos vemos en la próxima hasta luego